El proyecto MDE, el mecanismo dedicado especial a los pueblos indígenas, con el proyecto Zahueto Memoria Viva, para este año tiene los propósitos de reconocimiento y el próximo año la titulación de los terrenos a través de Aidecet, Orpi y Fueconang. Tiene un impacto bastante, se puede decir, favorable en el sentido que, porque cuando hablamos de una titulación es válido legalmente, pero cuando ya se habla, por ejemplo, de que quieren negociar contigo, te preguntan, alguien viene y te dice, mira, queremos tu título, tienes tu título, si no tienes título no podemos negociar y entonces ahí afecta, afecta la parte, entonces no consideran la existencia que tiene el pueblo, la decisión que ya ha existido antes que el título, en el caso legal es necesario y también asegurar frente a los terrenos porque cuando tú tienes un título, prevalece sobre eso legalmente, entonces sí favorece. Justamente la titulación a nosotros nos ampara, se puede decir, tener un título en la mano es, se puede decir, dejar de sufrir la amenaza frente a los terceros, como decía, con eso tú puedes, un título tú puedes hacer un convenio con el gobierno regional, puede ser un préstamo, el título te garantiza, te garantiza hacer este préstamo. También te ayuda en la supervivencia, en la mejoría de la condición de vida, porque tú aseguras, dentro de un título tú ya puedes cuidar, ahí está tu coche, ahí está tu colpa, ahí están tus palmeras, ahí están tus plantas medicinales, tú lo cuidas, es parte de ti y por ley te pertenece, por ley y por uso. Entonces, es que muchas veces escapa, a veces se puede decir, de la mentalidad del funcionario, de la parte del Estado, solamente dicen que nos pertenece por ley, no decimos que nos pertenece por derechos de uso, por la preexistencia, entonces ahí aseguramos nosotros y nos sentimos, se puede decir, en confianza, ya al tener un título ya, como que eso es como tener un partido en la asumienda y tienes tu libreta electoral y ya ser parte de la sociedad. Entonces, eres parte del grupo de entidades que perteneces, que puedes promover y que al mismo tiempo puedes garantizar la alimentación de los niños futuros, porque nosotros decimos que la tierra, en la tierra es para nosotros, ahí está nuestro mercado, está nuestra medicina, está nuestra conmovisión espiritual, que creemos, está también nuestra cultura, la identidad cultural. En la tierra estamos un conjunto y eso es un poco complicado a veces entender la mentalidad, porque para nosotros sí es un conjunto, no es un pedazo de tierra, sino mucho más traspasa el fondo de la vivencia. La tierra para nosotros es la existencia, que da vida. Primero que a veces uno se ve, bueno, yo veo viendo en este liderazgo, primero que no hay un interés político o no está considerado el tema de saneamiento físico legal de la propiedad agraria en la agenda nacional, regional y local. Lo otro es que no hay presupuesto destinado. Otro es que hay pocos profesionales que acompañan a hacer las visitas, no hay mucho interés de ir a visitar las comunidades. Son recogidos de información y por eso es que siempre figuran en los mapas, no hay un catástrofe integral en la que todos manejamos la información como ya acabamos. Entonces, todo esto es parte de la afectación. Entonces, de ahí que existen las superposiciones, forestales y hay otros casos más. Hay requisitos a veces que nos piden mucho. Últimamente, el caso de Porvenir, hasta el 2016, 2015 por atrás, a ninguna comunidad campesina se le ha pedido el estudio de suelo. Y hoy a partir del 2016 nos están pidiendo, es la primera comunidad que le han pedido el estudio de suelo. Y eso no está contemplado. Pero ahora hay una nueva ley que se considera. Ahora, de aquí en adelante, todas las comunidades campesinas van a necesitar el estudio de suelo. El estudio de suelo, que no es nada, se puede decir poquito, es mucho costoso. Entonces, eso también es una traba. Si el nombre mismo dice comunidad nativa, no quiere decir que va a trabajar forestal. Es comunidad campesina. Campesina. Se va a dedicar al campo, lo que es su agricultura. ¿Por qué tiene que haber estudio de suelo? Pues forestal, sección de uso. Estamos en un poco, a veces, no concordamos, no estamos de acuerdo en ese tipo. Yo creo que la articulación de diálogo, la articulación de diálogo nos llevaría a nosotros a considerar y a buscar propuestas nuevas en distintos escenarios o instituciones competentes para la tenencia de tierra. Formar mesas de trabajo, hablar un solo lenguaje. Sí es necesidad. Es que a veces la gente ve, los funcionarios de parte del Estado, las entidades ven que piensan que la tierra para nosotros es necesario. Y ellos parecen que no, no es solamente por cuestión legal de repente. Para nosotros sí consideramos necesario, pero eso que ellos entendieran sería más viable. ¿Quién es la entidad más competente? Está desafiado para conversar con él. ¿Por qué el NAPO necesita su titulación? Porque hay muchas amenazas de distintas formas. Se está hablando de la tala de madera, de la pesca, de las chontas, del aguaje, etc., etc., que sufrimos eso. Entonces, si ellos sabían ese sentimiento, ese pensamiento que tenemos, nosotros no sabían captar, entonces sería más fácil. Entonces, vamos, es una necesidad. Es urgente, sí, es urgente. Gracias. 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 Gracias.